En funciones y responsabilidades inherentes a la gestión de la Prefectura de Esmeraldas, para cumplir de manera oportuna con las disposiciones legales establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la rendición de cuentas de las autoridades hacia sus mandantes, la ingeniera Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, invita a todas las autoridades y al público en general a la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, Ejercicio Fiscal 2015. Este viernes 26 de febrero, 10 de la mañana, en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón.